los jugos verdes están de moda sus beneficios para la salud son innumerables pero hay algunos aspectos muy importantes que debemos saber para obtener de ellos los mayores beneficios y para eso nos acompaña nada más y nada menos que la reina de los jugos verdes Ingrid bienvenida hola david cómo estás muy bien me traíste mi corona cuántos seguidores tienes ya en tus redes bueno ya en facebook tenemos más de 11 millones de mujeres y digo mujeres porque un 99% de mis seguidores son mujeres así que vamos súper en instagram ya vamos por dos millones y bueno en youtube ni que se cuente y en youtube cuántas reproducciones tenemos ya 84 millones de viewers increíble una campeona y cuántos libros bueno ya escrito david a tres libros en español y un libro en inglés y 33 libros digitales impresionante y aquí está una de las recetas que han sido más exitosas bueno david hoy le vamos a hacer a la gente una de las recetas de uno de mis libros sácale jugo a tu vida un libro que ha tenido más de 50 mil reproducciones la gente le encanta y es que hoy le queremos mostrar a todas esas señoras que siempre nos preguntan podemos tomar cualquier clase jugo verde a cualquier hora que tú crees david cualquier jugo verde si que tenga muchas jugo verde yo imagino que sí yo me imagino lo más saludable del mundo bueno pues ese es un como dicen un error común que cometemos la mayoría de las personas que no sabemos porque creemos que es ir a la nevera sacar todo lo que tenemos echarlo en la licuadora mucha gente dice ya se están dañando los vegetales vénganse los hecho ahí y ya piensan que están obteniendo las vitaminas y los minerales hoy les queremos dar una hoy te quiero dar una recetica que la puedes utilizar en las noches david es importante que la gente sepa que no se deben utilizar frutas en las noches tú sabías que un jugo verde puede tener las mismas calorías que una hamburguesa de queso con papitas fritas y el refresco y porque que la hace tener tantas calorías porque la gente empieza a echarle a los jugos verdes a inventar a echarle todo mango le echan mango banana pero y de pronto le echan una hojita verde y piensan que ya tienen un jugo verde y la verdad es que eso no trabaja así así que importante quieres que te dé unos tips para hacer jugos verdes en la noche importante si somos de esas mujeres muy ocupadas que no tenemos el tiempo para hacer un jugo en las mañanas si podemos hacer recetas de jugos verdes pero debemos omitir las frutas las frutas también aunque son azúcar natural son carbohidratos y en la noche el cuerpo no necesita carbohidratos así que hoy les traemos adivina qué para qué es este jugo para dormir bien no es para ayudarnos a hidratarnos quemar grasa mientras dormimos y lo mejor de todo ayudarnos a calmar la ansiedad jugo perfecto jugo perfecto así que vamos a utilizar tres ingredientes que me encanta primero que todo vamos a utilizar los pepinos así que si quieres los vamos poniendo en la licuadora tú sabes que los pepinos son protagonistas por tener mucha vitamina c porque nos ayudan a hidratarnos y la vitamina c es fundamental a la hora de adelgazar vamos a utilizar las famosas semillas de chía tú las has visto por ahí verdad mucho mucho que full proteína omega 3 así es echémosle una cucharadita y es que no debemos abusar las semillas de chía debemos utilizar una cucharadita diaria recuerda que el utilizarlas en exceso nos puede causar también problemas digestivos y finalmente david vamos a utilizar el limoncito yo he visto que en tus recetas el limón está siempre presente el limón tiene david más de 600 beneficios para el cuerpo inclusive la gente que tiene gastritis que no puede comer nada ácido el limón es la única fruta que pueden adicionar y que les puede ayudar más que la leche o que otros lácteos que incluyen para calmar la gastritis así que vamos a poner un vasito de agua david lo tapamos esta licuadora está bien novedosa esto es una licuadora si es como un aparato que podemos utilizar para que estos aparatos están reemplazando a la licuadora importante no batir el jugo más de 60 segundos porque cuando lo hacemos acabamos con las vitaminas y los minerales así que mira que rápido esto lo hace en un instante así que bueno vamos a ponerlo por aquí cuando tomarlo ábrelo tú que eres más fuerte lo debemos tomar en las noches especialmente si nos da un ataque de ansiedad en vez de comer unas galletitas o una chocolatina o más arrocito del que cocinaste te tomas este juguito y lo puedes tomar por tres semanas e irlo alterando con otras de las recetas que se encuentran en sácale jugo a tu vida si no lo tienes ya sabes está en el mercado y es digital es digital donde podemos descargar tu libro sácale jugo a tu vida punto que buen nombre el de tu libro lo sacale jugo a tu vida a tu vida así que mira salud david cheers delicioso no pues se lo pruebo ya a ver a ver nos vamos a comerciales y ya regresamos bueno ya me tomo el resto que está cheers balú y y y y y y